¿Estás aburrido y triste en esta cuarentena? Ya no sabes qué hacer Tiene un estilo diferente tu cabello, pero te da miedo cortarlo Ya tengo la solución Y lo de esta hambre Barato, práctico y muy útil Ok, ya disculpen el anuncio súper malo Pero bueno, empecemos con Lili ¿Qué onda? ¿Cómo están Lili de hoy? Yo soy Lili Barajas y bienvenidos una más a este su canal La verdad es que este video no estaba nada planeado Nada, nada planeado Pero vi en TikTok cómo hacer unas trenzas africanas con hilo Y se los quería enseñar Y yo el único material que vamos a ocupar es un hilo de estambre De preferencia de colores porque se ve como que más cool Pero si tú pues lo quieres de solo un color, está bien Yo se lo vi una chava colortera rosa y azul Y se veía súper padre Pero era un azul como pastel, así bien bonito Pero yo solo encontré este Y pues nada, les voy a enseñar a hacer cómo hacerlas con este hilo Que es muy casual, es un hilo de estambre normal que pides en cualquier parisina O cualquier lugar como donde venden listones y todas estas cosas Pues procedemos Tomas tu hilo Y te lo vas a medir a la altura que tú quieras que esté Igual puede ser más largo que tu cabello Tú sigues tejiendo normal y no pasa nada Entonces Tomas el tamaño Lo doblas Y tiene que quedar algo así Tiene que ser tres veces esto O sea, este, otro, otro y otro Quedaría algo así Más o menos Tú lo vas ajustando Que quede al parejo Y como pueden ver Esta ya la hice Y se ve súper bonito Bueno ¿Qué procede después de esto? Tomas un mechón de tu cabello Y la neta no sé si es muy grueso o no Pero pues vamos a intentarlo con algo así Y me aviento todo lo demás por acá Para no Pues para no arruinar todo lo que vamos a hacer Y ¡Bíjate! Y entonces tomarás tu cabello Y lo empezarás a tejer como una trenza normal Entonces Tomas bien tu mechón Y haces como que esto Si puedes desde arriba Desde arriba Yo me trabo mucho Y no me sale mucho Pero pues a lo mejor Tú eres mejor tejiendo el cabello que yo Y así Normal Vas ¡Au! Tejiendo Tu cabellito Con el hilo Y pues así vas trenzando todo tu cabello Poco a poquito Si lo haces más pegadito A la trenza se verá mejor Porque yo lo hice un poco separado Y así se veía cool Ahora imaginen Cómo se verá más pegadito La verdad es que Yo solo lo hice en estos dos pedacitos Porque Lo hice cuando estaba haciendo un buen de calor Entonces no aguanté Me dio mucho calor Y me desesperé Pero La neta creo que si se vería súper genial en todo el pelo Y lo voy a intentar un día Pero voy a comprar este hambre como que de diferentes colores Para hacerlo así como que de diferentes colores A ver cómo se ve Y igual lo grabo también para que vean Pero pues sería lo mismo O sea por eso solo hice esta Porque en todo el cabello es lo mismo Y te quedará súper bonito Entonces como que no sentí que había la necesidad de hacérmelo en todo el cabello Aparte de como les digo Me dio bastante calor Y no pude O sea de verdad Fue como que muy cansado Mucho calor Mejor ya después un día en la noche lo hago Y ya grabo y así Más a gusto y más cómoda Y o sea salió de la nada este video Por eso lo hice a la hora que fuera En el momento que fuera Como vimos en el video Pues te lo haces hasta que queda hasta abajo Igual aquí yo solo le hice un odito Porque no creo que me lo vaya a dejar así como que mucho tiempo Solo no sé si tampoco muchos días Pero solo quería ver cómo se veía Igual si tú te lo vas a dejar más tiempo Puedes quemarle aquí poquito con un encendedor Y ya no se ve así como que las puntas muy así Pero como pueden ver se ven súper padres Ahora imagínense hacérselas en todo el cabello O sea que venían súper bonitas Y por lo pronto Yo creo que yo dejaré estas Nada más estas dos Pero obviamente se verían muy cool Por todo el cabello Y si tienes a tus hermanas Ahorita que están en cuarentena ahí en casa Pues pueden ayudarse una a la otra Y será más fácil Y si tal vez te preguntes ¿Qué onda? ¿Cuánto duran estas trenzas? Pues se supone que uno se tiene que bañar Estas trenzas te pueden durar Vario tiempo, semanas, un mes o hasta más Si te las cuidas Obviamente si te bañas Pues solamente que sea aquí Con agua primero Y luego te haces el cabello hacia acá Y luego te echas agua aquí Jabón Y te lo tienes que súper Quitar bien el jabón No se te vaya a ocurrir dejarte ahí jabón Porque va a ser un desastre Entonces con mucho cuidado Y ya después Si no tienes secadora Si tienes secadora será mucho mejor Secártelas porque como es estambre Es silopo pues te va a pesar Y si no tienes secadora Pues al aire libre Pero no te vayas a dormir con las trenzas mojadas Porque te puede desastimar tu cuerito a cabelludo Y aparte te va a incomodar demasiado Y si es muy recomendado Lavártelo una vez a la semana Nada más A lo mucho dos Porque pues son trenzas Y son de estambre Entonces te pueden maltratar muy fácil Puedes bañarte lo demás de tu cuerpo Pero las trenzas pues dejarlas así Y lavárselas y te las vas a lavar con mucho cuidado Y no tantas veces a la semana Si no puedes pues quitártelas Y volvértelas a hacer Pero pues es un poco tedioso Así que trata de cuidarlas un poquito Y volvértelas a hacer Y pues nada Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Nos vemos en cualquier otro video Comenten aquí abajo Qué tipo de videos quieren Este la neta salió así como que improvisado Estaba grabando tiktoks Y vi y dije Wow Yo necesito hacerlo A ver si es verdad Y pues sí Si es verdad Quedan muy lindas Así que Deberían hacerlas Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!